Vamos a por rápidamente con este tema que dice así, la única estrella que tiene en mi cielo se está borrando. La nube negra de mi desgracia, porque tampoco la va tapando. Aunque yo quiera que no se vaya, ella se aleja mientras yo grito. ¿Quién me lo manda a poner los ojos en una estrella del infinito? La única estrella que tiene en mi cielo se está perdiendo. La nube negra de mi desgracia, porque tampoco la va cubriendo. Aunque yo quiera que no se vaya, es mi destino jamás mirarla. ¿Quién me lo manda a poner los ojos en una estrella que está tan alta? ¿Quién me lo manda a poner los ojos en una estrella? Que tiene mi cielo, se está borrando La nube negra, de mi desgracia Poquito a poco, la va tapando Aunque ella quiera, que no se vaya Ella se aleja, mientras yo grito ¿Quién me lo manda, a poner los ojos En una estrella, del infinito?